Científicos en Japón crearon músculos, huesos y tendones robóticos similares a los humanos y los probaron en un humanoide. China fue sorprendida usando humanos disfrazados de robots en una conferencia que presentó humanoides al mundo. Fourier Intelligence presentó su nuevo robot humanoide GR2 con capacidades avanzadas. La NASA descubre un nuevo campo de energía global alrededor de la Tierra. China quiere ojivas guardadas en el espacio para apoyar ataques nucleares contra asteroides y evitar la extinción en la Tierra. Estas y otras novedades de las nuevas tecnologías estarán en este episodio. Quédate conmigo hasta el final porque eso es lo que vamos a ver en el video de hoy. Después de la viñeta. ¿Cómo están impresionados? Soy Melisa Gobe, sean bienvenidos a nuestro canal Realidad Impresionante. Si te gusta nuestro canal, ya sabes, deja tu like que nos ayuda muchísimo. Estoy un poco congestionada porque tengo alergia al polvo, pero por supuesto, no los dejaría sin video. Entonces, sin más rodeos, ¡vamos a ello! Imágenes que están circulando en las redes sociales muestran lo que parecen ser robots humanoides increíblemente realistas posando en la Conferencia Mundial de Robots, celebrada recientemente en Pekín, China. Así que vamos a verificar los hechos. La realidad detrás de estas figuras impresionantes es como mínimo curiosa. En realidad, dos de los robots, entre comillas, eran en verdad mujeres humanas que estaban haciendo cosplay futurista. Estas mujeres, muy probablemente, fueron contratadas por la empresa de animatrónica X-Robots. El truco fue tan conviciente que muchas personas creyeron que estaban frente a robots de última generación. El reportero Byron One fue uno de los que reveló el hecho al publicar en las redes, entre comillas. Muchas personas piensan que son todos robots sin darse cuenta de que, en realidad, son dos seres humanos disfrazados de robots entre los animatrónicos. Sin embargo, la ilusión no duró mucho, especialmente después de que una imagen de una de las cosplayers almorzando en el evento comenzó a circular en línea, mostrando que incluso los robots necesitan hacer pausas para comer, o al menos los humanos disfrazados de robots. Este hecho por sí solo indica que sí realmente fue la empresa quien contrató a los humanos. No era su intención engañar, sino más bien entretener. Este tipo de situación no es nueva. En 2022, Tesla también sorprendió y generó muchas risas al poner en el escenario a una bailarina vestida con un traje que simulaba a sus robots para hacerse pasar por su recién anunciado robot Optimus. Sin embargo, los cosplayers contratados por ex-robots fueron aún más convincentes, engañando a varios espectadores. En las redes sociales, el debate se intensificó, especialmente cuando un usuario más crédulo afirmó que los cosplayers eran robots humanoides salidos directamente de la ciencia ficción. La comunidad intervino rápidamente, añadiendo una nota en la publicación original para aclarar que estas eran chicas disfrazadas de robots y no robots reales. A pesar de toda la polémica, ex-robots están realmente desarrollando robots humanoides de verdad, aunque hasta ahora estos robots son menos convincentes que sus cosplayers humanos. En junio, la empresa fue destacada en Hewters, que mostró el progreso de sus robots capaces de hacer expresiones faciales para simular emociones. Entre comillas, el modelo que estamos desarrollando es multimodal y capaz de expresar emociones, afirmó Lee Boyan, CEO de ex-robots a Hewters. Todavía no se sabe con certeza si fue la empresa y si lo fue, por qué decidió contratar cosplayers para la conferencia. Sería una estrategia de marketing creativa o un intento deliberado de engañar al público, creando una experiencia inmersiva. De cualquier manera, la repercusión en las redes sociales sugiere que esta combinación de robots y humanos generó bastante participación y despertó aún más curiosidad sobre el futuro de la robótica. ¿Crees que era un robot o está claro que son humanos simulando? Ahora imagina un robot que no solo se parece a un humano, sino que también puede reproducir movimientos complejos con la misma precisión que nosotros. Investigadores del JSK Lab en la Universidad de Tokio dieron un gran paso en esta dirección al desarrollar un antebrazo robótico que limita con precisión las proporciones del cuerpo humano, el peso, la disposición de los músculos y el rendimiento en las articulaciones. El antebrazo robótico fue diseñado con una articulación radiocubital, una estructura que refleja fielmente la anatomía humana, permitiendo movimientos complejos como los que realizamos al escribir, girar una perrilla o incluso balancear una raqueta de badminton. Esta innovación fue posible gracias a la creación de módulos hueso-músculos en miniatura que integran dos motores en un solo componente, ahorrando espacio y maximizando la eficiencia. Estos motores en miniatura fueron desarrollados con un sistema avanzado de disipación de calor, utilizando la estructura ósea como un medio para mantener los motores refrigerados, garantizando un rendimiento estable. Esto resultó en un antebrazo que no solo tiene la apariencia y función similares a las del brazo humano, sino que también posee la capacidad de realizar movimientos precisos y habilidosos. Para demostrar el potencial de esta tecnología, el robot equipado con este antebrazo, llamado Kangaroo, fue probado en una serie de tareas que requieren alta precisión. Logró realizar acciones como soldar, abrir libros, girar tornillos e incluso balancear una raqueta de badminton, todo con la misma destreza que se esperaría de un ser humano. Esta articulación radiocubital, especialmente diseñada, permitió que Kangaroo realizara movimientos suaves y controlados, con baja rigidez y alta eficiencia en la transferencia de torque, lo cual es crucial para actividades que requieren tanto precisión como velocidad. El próximo paso de dos investigadores será crear un humanoide completo, impulsado por tendones, utilizando estos módulos hueso músculo y miniatura, expandiendo esta tecnología a otras partes del cuerpo robótico. Además, están interesados en explorar más a fondo el significado biológico de la articulación radiocubital, buscando descubrir nuevos movimientos aún más complejos y habilidosos. Este avance puede cambiar a la forma en que vemos la interacción entre humanos y robots, acercando aún más a estas máquinas a las capacidades físicas que considerábamos exclusivamente humanas. El futuro de los robots humanoides parece estar acercándose rápidamente y sin duda es impresionante. Los detalles de la investigación del equipo fueron publicados en la revista ArcSiv que se puede leer usando el enlace en la descripción. Para ayudar a Colombia a enfrentar el desafío de la construcción sostenible, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo está trayendo al país una tecnología que promete revolucionar la forma en que construimos la impresión 3D con el equipo Crane Wasp. Esta impresora de gran formato utiliza recursos naturales locales como tierra y residuos agrícolas en lugar de concreto, lo que la convierte en una opción sostenible y eficiente para la construcción de viviendas, especialmente en áreas rurales y de difícil acceso. El Crane Wasp es una máquina versátil y móvil, diseñada para operar en terrenos donde los equipos convencionales simplemente no pueden fusionar. Y su eficiencia energética es otro punto fuerte, lo que permite que se utilice incluso en áreas remotas, como desiertos, bosques y montañas, donde el suministro de energía es limitado. La inspiración para esta tecnología proviene directamente de la naturaleza. La abispal ferera, que construye sus nidos con materiales encontrados en el entorno, sirvió de modelo para el desarrollo del Crane Wasp. Desde 2012, el equipo de Wasp ha estado trabajando para transformar esta idea en una realidad que pueda impactar positivamente a las comunidades alrededor del mundo. El sistema modular colaborativo del Crane Wasp permite que múltiples grúas trabajen juntas, creando un área de impresión casi ilimitada y adaptable al diseño arquitectónico en constante evolución. Y en Colombia, esta tecnología llega en un momento crucial. Según afirma el Programa de las Naciones Unidas, el país enfrenta una crisis habitacional con cerca de 3.7 millones de familias viviendo en condiciones precarias. Muchos de estos hogares necesitan reformas estructurales y el gobierno colombiano, a través del Plan Nacional de Desarrollo 2023 a 2026, se han comprometido a aumentar el acceso a la vivienda para las familias de bajos ingresos. El PNUD con el Crane Wasp se está sumando a este esfuerzo, ofreciendo una solución innovadora que puede marcar la diferencia en la vida de miles de personas. Wesp cree que esta tecnología no solo ayudará a superar barreras geográficas, sino que también promoverá prácticas de construcción más sostenibles. Con el avance de la impresión 3D en la construcción civil, es posible que PNUD expanda el uso de esta tecnología a otros países, abriendo nuevas posibilidades para la construcción sostenible alrededor del mundo. Mekina Labs está colaborando con la NASA para revolucionar el futuro de la manufactura espacial con una nueva generación de herreros robóticos. Imagina una plataforma de fabricación que cuenta con robots de siete ejes capaces de realizar una serie de tareas complejas, desde moldear hasta escanear y recortar materiales. Estos robots controlados por inteligencia artificial avanzada tienen una versatilidad impresionante. Pueden cambiar de herramientas y sensores instantáneamente para realizar diversas funciones. Esta tecnología innovadora llamada Robotic Craftsman tiene el potencial de producir piezas personalizadas, incluyendo los intrigantes tanques de combustible toroidales. La NASA, que ha tenido el ojo puesto en este tipo de componentes durante años, ve esta innovación como un avance crucial, especialmente para la manufactura en entornos de baja gravedad, como en la órbita de la Tierra o en la superficie de la Luna. Lo que hace que esta colaboración sea aún más emocionante es la capacidad de máquina LEPS para combinar robótica de vanguardia con ella para acelerar procesos que tradicionalmente tomarían meses o incluso años sin completarse. Con esta tecnología, componentes complejos pueden ser finalizados en cuestión de días, lo que representa un gran avance para sectores como la defensa, la industria aeroespacial y la automotriz. La fase más reciente de esta colaboración con la NASA involucró el desarrollo de un sistema flexible capaz de formar y reparar piezas complejas. Uno de los principales enfoques fue la creación de grandes tanques toroidales que ofrecen ventajas significativas, como la reducción del centro de gravedad de los vehículos espaciales. Este enfoque disruptivo no solo promete acelerar la fabricación en la Tierra, sino que también abre las puertas para la producción en el espacio, lo cual es fundamental para misiones a largo plazo y para la exploración espacial continua. Científicos del programa espacial chino están explorando una solución impresionante y un tanto loca para proteger a la Tierra de colisiones catastróficas con asteroides, el uso de armas nucleares. Según sus análisis, en algunos escenarios críticos, estas armas podrían ser la única forma eficaz de desviar un asteroide en ruta de colisión con nuestro planeta. ¿Pero por qué recurrir a este enfoque extrema? La respuesta radica en la magnitud del peligro que representan estos objetos celestes. Un asteroide de más de 140 metros de diámetro que se acerque a menos de 7.5 millones de kilómetros de la Tierra se considera un objeto potencialmente peligroso. Un impacto de este tipo podría desencadenar consecuencias devastadoras, alterando el clima global de manera bruta, similar al concepto de invierno nuclear que se generaría por una guerra nuclear. Y el peligro es real. La NASA y otras agencias espaciales arrastrean cientos de nuevos objetos cada año, pero muchos asteroides pasan desapercibidos debido a su tamaño relativamente pequeño o a su acercamiento desde la dirección del Sol, lo que hace que su detección sea extremadamente desafiante. Actualmente, más de 30.000 objetos cercanos a la Tierra ya han sido catalogados, pero aún existe una brecha significativa entre el número detectado y el número real existente. Para lidiar con este riesgo, los investigadores chinos sugieren un sistema de defensa que involucre el lanzamiento rápido de ojivas nucleares, capaces de alcanzar objetivos con una precisión asombrosa. También consideran la posibilidad de almacenar estas ojivas en el espacio por largos períodos, para que estén listas en un corto espacio de tiempo en caso de que se detecte una amenaza. Y aquí es donde ya anticipo comentarios relacionados con Skynet, y no te culpo por pensarlo. Entre las varias opciones tecnológicas evaluadas, como el impacto cinético, la instalación de motores de plasma y el uso de láseres de alta potencia, el análisis de los científicos muestra que, si el tiempo de advertencia es solo una semana, las ojivas nucleares serían la única defensa viable. Una sola ojiva con un rendimiento de un millón de toneladas podría desvillar un asteroide de 50 metros. Pero para cuerpos más grandes o compuestos por materiales más densos, se necesitarían explosiones aún más poderosas o múltiples misiles. Incluso, con un plazo mayor de 15 años para actuar, una explosión nuclear menor podría neutralizar la amenaza, independientemente del tamaño o la composición del asteroide. El artículo que detalla estas conclusiones fue publicado en una revista científica china y destaca la urgencia de invertir en tecnologías avanzadas para garantizar la defensa de nuestro planeta contra estas amenazas cósmicas. El enlace está en la descripción. Científicos de la NASA han hecho un descubrimiento increíble, un tercer campo de energía global alrededor de la Tierra. Además del campo gravitacional que mantiene todo anclado al planeta, y del campo electromagnético que protege la Tierra contra la radiación cósmica, los investigadores finalmente confirmaron la existencia de un campo eléctrico ambipolar. Este campo misterioso fue teorizado durante décadas y ahora la NASA ha logrado medirlo con éxito. El fenómeno ocurre a unos 250 kilómetros por encima de los polos de la Tierra, donde las partículas cargadas comienzan a comportarse de manera diferente. Desde la década de 1960, las naves espaciales que sobrevolaban esta región detectaron algo curioso, un viento polar, compuesto por partículas que movían a velocidades supersónicas, pero que permanecían extrañamente frías. Este comportamiento intrigante llevó a la hipótesis de que un campo eléctrico ambipolar podría estar en acción, impulsando estas partículas hacia el espacio. Este campo eléctrico, aunque extremadamente débil, es lo suficientemente poderoso como para impulsar iones de hidrógeno, el tipo de partícula más común en este viento polar, a velocidades impresionantes. De hecho, ejerce una fuerza 10 veces mayor que la de la gravedad en estos iones. Pero capturar evidencia de este campo no fue una tarea fácil. La misión Endurance de la NASA, lanzada el 11 de mayo de 2022, partió en una misión de 19 minutos para estudiar este campo misterioso. Durante el vuelo, los instrumentos a bordo midieron variaciones en el potencial eléctrico a altitudes entre 250 kilómetros y 768 kilómetros por encima de los polos. Y para sorpresa de los científicos, detectaron cambios sutil de 0.55 voltios, una cantidad minúscula, pero que marca toda la diferencia para los iones siendo impulsados al espacio. Con este descubrimiento, los científicos pueden comenzar a investigar cómo este campo eléctrico ha influido en la evolución de la atmósfera de la Tierra a lo largo del tiempo, abriendo nuevas puertas para entender el comportamiento de nuestro planeta. La empresa china, Fourier Intelligence, acaba de revelar su más reciente avance en el campo de la robótica humanoide, el GR2. Aunque por ahora solo se han mostrado imágenes de un adelanto, lo que se ha presentado representa un salto significativo en comparación con el modelo anterior, el GR1, que ya había impresionado al público con sus funcionalidades orientadas a la asistencia de personas mayores. El GR1, que debutó a mediados de 2023, fue diseñado principalmente para ayudar en la movilidad de los pacientes, asistiendo en tareas como moverse de la cama a una silla de ruedas y levantar cargas. El robot cuenta con potentes actuadores en las caderas, lo que le permite levantar hasta 50 kilos, un logro notable para un robot de esta categoría. Además, es capaz de realizar tareas físicas como sentadillas y movimientos de brazos, e incluso responder a comandos de voz. Pero la verdadera evolución está en el GR2. Aunque Foreign Intelligence ha mantenido en secreto muchos detalles, se sabe que el GR2 traerá mejoras significativas en comparación con su predecesor. Esto incluye manos más ágiles, mayor capacidad para realizar múltiples tareas, teleoperación con realidad virtual y un sistema de visión mejorado. El nuevo robot también estará equipado con seis cámaras que proporcionan una visión completa de 360 grados, lo que le permitirá navegar y reconocer entornos complejos con aún más precisión. Otro avance crucial es el uso de redes de ocupación y modelos de transformadores para generar una comprensión tridimensional de los espacios a su alrededor. Con esto, el GR2 podrá identificar objetos y peatones en tiempo real, mapeando el entorno de manera eficiente y segura. Estas capacidades avanzadas de percepción convierten al GR2 en un candidato prometedor para una variedad de aplicaciones en el mundo real, desde asistencia médica hasta interacciones en espacios públicos. Al integrar IA y percepción avanzada, Foreign Intelligence está redefiniendo lo que los robots humanoides pueden hacer, y el GR2 promete llevar esta tecnología a nuevos horizontes. El futuro de la robótica asistida parece estar más cerca que nunca. Entonces, ¿te gustó este video? Si es así, no olvides suscribirte a nuestro canal. Esto nos ayuda a crecer, a traer más noticias súper interesantes para ti, y a llevar nuestro contenido a más amantes de la tecnología. En tu pantalla hay dos nuevas sugerencias, y una de ellas es de nuestro nuevo canal Invenciones e Innovaciones. Ah, no olvides presionar la campanita, así YouTube te avisa cuando subamos un nuevo video. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.